¡De 2.135.000! ¡De 2.135.000! El tiempo empieza. ¡Ya! Además de amarillas, ¿de qué otro color son las franjas que tienden en el abdomen la avispa común? ¡Negras! ¿A cuántos metros equivalen 100 centímetros? ¡Uno! En el cine, ¿qué famoso actor francés ha interpretado al personaje de Obélix hasta en 4 ocasiones? Girard Depardieu. ¿Qué sustancia gelatinosa y más densa que el humor acuoso es la que rellena la mayor parte del globo ocular? ¡Humor vitrio! ¿A partir de qué bebidas fermentadas obtiene el coñac? ¡Vino! ¿Cuál es el único país no asiático que ha ganado un oro olímpico en tenis de mesa? ¡Alemania! ¿Quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? Joe Biden. ¿En qué famoso juego de mesa existe la apertura llamada defensa siciliana? ¡Ajedrez! ¿Qué rey español concedió a la escritora Emilia Pardo Bazán el título de condesa? ¡Alfonso 13! ¿En las novelas con qué estudiante de Hogwarts tiene una intensa rivalidad Harry Potter? ¡Draco Malfoy! ¿Qué físico ganó el premio Nobel por descubrir un planeta fuera del sistema solar mientras ser alumno de doctorado? ¡Bum! Lo pensamos. ¿En qué país está ambientada la serie Mujer que se imita actualmente en Antena 3? ¡Turquía! ¿En informática con qué ciclas es más conocida la tecnología Asymmetric Digital Subscriber Line? ¡ADSL! ¿En la odisea de Homero que Nifa transformó a los hombres de Eulises en perros, cerdos y leones? ¡Circe! ¿Qué gran río bordea al norte de la Rioja? ¡El Ebro! ¡Mira, seis días de Estados Unidos! Silencio. ¡Seis no! Voy a decir Suecia. ¡Vale! ¡Seis Suecia! ¡Once! ¡Qué premio! ¡Exoplanetas! ¡Vamos a ver! ¡Hocking no es! ¡Dios Kuiper no! ¡Once! Pauling. Nada, ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea, ¿no? No, no, no. ¡No me suena! ¡Guau! ¡Espectacular! 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 ¡Nada, nada, nada! Desde reciente relacionamiento con los 8 planetas. El físico que ganó el premio Nobel por descubrir un planeta fuera del Sistema Solar mientras era alumno del doctorado. Estaba todo el día mirando las estrellas el tío. Fue Didier Queloz. ¡Espectacular, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!